Madre mía el lío que tenemos ahora mismo con este accidente que nos acabamos de encontrar en la M30, que es un coche parado. La M30 tiene su propio cuerpo de bomberos para dar servicio al millón y medio de coches que circulan por ella cada día. Hace una media de 20 intervenciones. Pocas veces dejan entrar a un equipo de televisión hasta el mismo corazón de la circunvalación. ¿Les gustaría ver cómo velan por nuestra seguridad? Y puedes ver lo que sería el cerebro de calle 30. La gestión de cualquier problema que haya en la vía se vería reflejado en estas cámaras, además de poder controlar todas las instalaciones dependientes de los túneles. Madre mía, esto es enorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 pantallas que funcionan simultáneamente. ¿Cuántas personas se encargan? Pues suele haber 5 trabajadores en el centro de control, 24 horas al día, todos los días del año. En total puede haber en torno a 300 trabajadores para velar por la correcta conservación y la explotación de la vía. Javier Berger, responsable de instalación. Hola, soy Saúl de mi cámara y yo, encantado. Y Santiago Vilariños, que es el responsable de seguridad de los túneles. Hola, Santiago. Saúl, encantado. Tenemos un sistema que se llama DAI, que es detección automática de incidentes, que lo que hace es analizar, procesar las imágenes y es capaz automáticamente de detectar que se ha parado un coche o que circula un peatón o que un coche va hacia atrás. Mírate, un vehículo parado, ¿lo ves? Ah, tenemos ahí, fíjate, tenemos ahí un vehículo parado y automáticamente el sistema ha saltado. Un aviso telefónico a los servicios de emergencia y seguridad municipales y, a su vez, lo que está haciendo ahora mismo el operador es cambiar la señalización en los paneles de mensaje variable que veis cuando vais circulando por dentro del túnel, proporcionar la información a los que están circulando por dentro del túnel del peligro que se pueden encontrar. ¿Qué mensaje estamos poniendo? ¿Podemos saberlo? Pues ahora mismo estará poniendo vehículo parado, carril derecho. Madre mía, y los coches están montando un pequeño pitote. Es normal, por eso lo que hacemos es primar los tiempos de llegada en el caso de un incidente o una emergencia dentro del túnel. Lo que veo es que tenéis muchísima tranquilidad, esto debe ser como el pan nuestro de cada día para vosotros. Efectivamente. El nivel de tráfico del túnel son unos 250.000, 300.000 desplazamientos diarios. Al cabo del día podemos tener de 5 a 10 vehículos parados, como es este caso, dentro del túnel. No sé si es el operario o el conductor. Es el conductor. Dentro de los túneles es conveniente que salgamos, que nos quedemos. Lo que se debería hacer por parte del conductor es señalizar, ponerte tu chaleco de alta visibilidad y luego introducirte dentro del vehículo y abrocharte con el cinturón de seguridad. Si en las proximidades tenemos una salida de emergencia, pues también puedes hacer uso. Ahora, por ejemplo, ¿veis? Ha llegado el servicio de atención de incidentes aquí. Ah, ya estamos viendo. Sí. Nuestro tiempo de llegada suele rondar 6-8 minutos. Lo que van es con una grúa para poder cargar el vehículo y sacarlo al exterior del túnel. ¿Cuántas cámaras son las que tenemos en calle 30 funcionando? Pues originalmente había algo menos de 1.000 cámaras, pero ahora hemos ejecutado un nuevo proyecto de renovación en el que hemos incluido 600 cámaras adicionales, pues para garantizar que ningún punto de la infraestructura queda sin ser visualizado desde aquí. Hemos estado hablando de cámaras, pero hay hasta 20 sistemas que se controlan desde aquí. ¿Qué otros sistemas? Tenemos, por ejemplo, el sistema de ventilación, detención de incendios. Tenemos más de 1.000 ventiladores, ventiladores gordos, si habéis pasado por los... ¿Esos son los que hacen que no nos intoxiquemos en los túneles? Los ventiladores tienen dos misiones. Una que es, digamos, limpiar el aire y otra, en caso de incendio, evacuar los humos, que es muy importante también esa función, claro. Tenemos muchas bombas, bombeamos agua, teniendo en cuenta que pasamos por debajo del río, estamos bombeando agua para que no se filtre. Madrid está lleno de riachos los subterráneos. Nosotros cuando pensamos en la reforma de la M30, pensamos en los túneles. ¿Cuánto costó? En torno a 9.400 millones de euros. ¿Cuánto tiempo vamos a estar pagando esta obra? Pues concretamente hasta el año 2040. Esto es Madrid. La parte iluminada corresponde con la parte de túneles que se ejecutó con las obras de calle 30. Fue la tuneladora más grande del mundo, ¿no? Sí, en su momento fue la tuneladora más grande, fue encargada a una empresa alemana y otra empresa japonesa y fue diseñada íntegramente para hacer estos túneles. ¿Qué ha pasado con ellas? Pertenecía a ellos, en ningún momento se compró dicha tuneladora. Que se llamaba, yo creo que se llamaba Dulcinea, si no me equivoco. Dulcinea y Tizona, creo que era. Y Tizona, eran las... Bueno, aquí tenemos una maqueta de ambas tuneladoras. Ah. Esta es Dulcinea y esta por descarte tiene que ser Tizona. A escala, pero la magnitud, si os imagináis que el diámetro era en 15,2 metros. Este eje de aquí serían 15 metros. Eso es. Veo aquí que había un obrero, la gente se desplazaba por dentro... Claro, claro. ...de las tuneladoras, o sea, es enorme. Va desbrozando la tierra y va avanzando a la vez colocando las dobelas que configuran el túnel finalmente. Iría girando, iría, bueno, pues agujereando Madrid, el suelo de Madrid. Eso es. Es curiosísimo. Vamos por aquí, que vamos a ir hacia uno de los pozos de ventilación. Porque es una de las preguntas yo creo que nos hacemos todos cuando vamos por el túnel. Si estamos respirando alguno de los gases que son perjudiciales, eso va todo monitorizado. Está todo monitorizado, efectivamente. En el momento que se detecta que se van a superar ciertos umbrales, se pone en funcionamiento la ventilación para que inyecte aire limpio y ese aire sucio salga a través de los filtros a la superficie. A la superficie. Madre mía, lo que estoy mirando es... Esto parece un búnker, este túnel por el que estamos yendo. Me imagino que la M30 estará llena de túneles, al margen del túnel que tenemos. Efectivamente, la parte del túnel por el que circulamos, hay muchas galerías, galerías de emergencia, galerías para conectar con los distintos sistemas de control. Cuidado que aquí hay escaleras. Sí, voy a bajar con cuidado. Es que son realmente las entrañas de la M30 que uno no se imagina que hay debajo de una carretera. ¿Qué es esto? Es uno de los mecanismos para poder medir el número de partículas en suspensión que hay en el aire. Vamos a ver ahora el sistema de filtrado del aire para no emitir a la superficie de Madrid aire contaminado de los túneles. ¿Podemos pasar contigo? Sí. Madre mía, es verdad, ¿qué capa de polvo tenemos por aquí? Claro, estas son las partículas que vamos eliminando cuando se produce este proceso de filtrado del aire. Ese aire, una vez filtrado por aquí, ¿cómo se elimina? Directamente sale al exterior de... O sea, es esta corriente que notamos ahora, es la de ese aire que va saliendo por aquí. En este caso, ¿dónde sale? Este sale en Méndez Álvaro. ¿Exteriormente es como una chimenea, se ve? No, exteriormente lo que es es una rejilla que está a nivel del suelo o, por ejemplo, en la zona de Madrid Río, son torres de ventilación que están elevadas. Pues ahora estamos entrando en uno de los accesos a la galería de evacuación de los túneles. Por aquí podría entrar cualquier servicio de emergencia y entran nuestros servicios de mantenimiento también para la conservación del túnel. Llega a tener puntos en los que está a más de 60 metros de profundidad. Veo ahora mismo que la pendiente es pronunciadísima. ¿En algún momento vamos por debajo del río? Eso es, sí, sí. Bajamos muy por debajo de la cota del río hasta esta galería que vais a poder ver ahora. Los dos túneles de circulación tienen esta galería de evacuación. Estamos ahora mismo debajo del río y debajo de la M30. La losa que tenemos encima de nosotros es la losa que separa esta galería de emergencias de la galería por la que circulan los vehículos de manera normal por la M30. Nos ponemos en un caso de desastre. Se bloquean las dos entradas del túnel porque hay un derrumbamiento, imaginémonos. Una vez que estás aquí ya estás en una zona segura. ¿Podrías salir caminando por una de las salidas que hemos entrado? Si está cerca o bien existe la posibilidad de que un autobús acceda por una de las entradas, recoja a todos los asuarios y salgan por la otra salida. ¿Puedo pasearme? Sí, sí, vamos fuera y vemos una de las salidas. Escucho ahora mismo perfectamente los vehículos que van circulando por encima de nosotros. ¿Qué son esos números y qué son esos cajetines que tenemos ahí? El número que tenemos delante es 13 y indica el punto kilométrico. Este es el túnel por el que circuló la tuneladora. Efectivamente. Vamos a ver una de las salidas de emergencia de las que hay cada 200 metros en este tramo del bypass. Aquí podemos ver que hay un sistema de flechas. Si la incidencia se produce en un túnel, les guía hacia el túnel contrario. La puerta es una puerta de emergencia. Se puede abrir empujando como cualquier puerta de emergencia, efectivamente. Y esta parte de aquí vamos a ir subiendo. Aquí indica hacia un lado hacia otro y luego la luz que tenemos debajo es la que guiaría hacia qué salida tienen que ir. Estaría iluminada en verde la salida a la que tienen que acceder. Ahora mismo estaríamos en el espacio entre ambos túneles. Esto es el otro lado de esas puertas verdes que vemos constantemente cuando vamos circulando. Yo no sé si podrías enseñarnos lo que se ve desde este lado. Temporalmente y muy rápido. Voy a acercarme un segundo. Por favor, quedaros por aquí para no interferir en la circulación. Y estamos en la M30. Estamos en los túneles de la M30. Samuel, ¿cuántos coches pueden circular por la M30 más o menos al día? Pues desplazamientos en la M30 y en torno a un millón y medio aproximadamente. En la totalidad del anillo, no solo en los túneles. ¿Un millón y medio? Aproximadamente. Yo creo que desde la ingeniería lo que tenemos que promover también es un modelo de movilidad mucho más sostenible. Pero que realmente potenciemos el uso del transporte público. Samuel, muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.